Julio en Ciudad Magazine es un mes de grandes estrenos. Prepárate para disfrutar de todo lo que te gusta. Llega Moisés y los Diez Mandamientos. La novela épica completa. La superproducción brasileña éxito en toda América. Un estreno espectacular que no te podés perder. Moisés y los Diez Mandamientos. ¡Estreno! Lo mejor de Sean Bann. Vibra con los mejores ritmos y las actuaciones más increíbles de la academia. Seguí disfrutando del romance y la pasión de tus novelas favoritas. María Mercedes con la talentosa Thalía, la reina de las telenovelas. La tormenta, la pasión y el poder en una tormentosa historia de amor. Pulceras Rojas, la conmovedora y emotiva serie sobre la niñez. Rubí, palpita el desenlace de esta apasionante novela que es una verdadera joya. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? La exitosa telenovela turca que ya te atrapó por completo. Julio en Ciudad Magazine. Disfrutad el mejor entretenimiento con el Superagente 86 y la familia Ingers. Viví la frescura y la energía de nuestros programas en vivo. Seguí disfrutando del mejor show. La previa de la academia. M-Show Noticias, el noticiero del espectáculo que ya se convirtió en un clásico. Y la jaula de la moda. Todas las tendencias de la temporada en el programa de moda más divertido y fashionista. Y deleítate con los estrenos más impactantes del mundo del cine. El Código Da Vinci. El Hobbit. La desolación de Smile. Enemigo. El Aprendiz. Territorio Prohibido. Ese es mi hijo. Mini Esquías y los Ladrones del Tiempo. Y los superclásicos. Chicago. Flash Dance. Julio es un mes épico. Disfrútalo a lo grande en Ciudad Magazine. Todo el espectáculo.